Hay alboroto en la granja porque venimos nosotros Nos dice muy asustado un loro cuando llegamos La gallinita pinina camina de un lado al otro Y los pollitos se esconden detrás de sus trajes rojos Hay patos, hay gansos, un chancho y guanacos Hay teros y pavos y hasta un perro flaco Burritos, caballos, conejos y gatos También un yandú bajo el cielo azul Hay patos, hay gansos, un chancho y guanacos Hay teros y pavos y hasta un perro flaco Burritos, caballos, conejos y gatos También un yandú bajo el cielo azul Hay una cabra que juega con una oveja la nuda Y doña vaca las mira, como diciendo tranquila Un gallo bien colorido, de cresta roja y delgado Le canta a sus amiguitos que duermen en el establo Hay patos, hay gansos, un chancho y guanacos Hay teros y pavos y hasta un perro flaco Burritos, caballos, conejos y gatos También un yandú bajo el cielo azul Hay patos, hay gansos, un chancho y guanacos Hay teros y pavos y hasta un perro flaco Burritos, caballos, conejos y gatos También un yandú bajo el cielo azul Burritos, caballos, conejos y gatos Gracias.